Muy buenas tardes, estamos de nuevo en las cápsulas de éxito, ya habíamos tenido un tiempito sin aparecer, ahora vamos a enfocarnos muchos en las pláticas de lo que tiene que ver como persona para el trabajo en equipo, usted empresario que nos está escuchando, usted dueño de un local que nos está escuchando, un negocio, póngale mucho cuidado cuando integra personas a su trabajo, lo primero que tenemos que trabajar es el ser más hacer igual tener, esta filosofía es muy importante, muchos de nosotros en Latinoamérica nos enfocamos más al tener antes que el ser o el hacer, cuando voy inclusive a pedirle a Diosito, voy a pedirle a la Virgen, casi siempre me enfoco en yo quiero tener, yo quiero tener salud, yo quiero tener abundancia, yo quiero tener una bonita familia, yo quiero tener inclusive recursos económicos, me enfoco al tener, pero antes de tener hay que hacer, uno tiene que hacer cosas para lograr esa abundancia, para lograr esa familia, para lograr esa salud y antes del hacer, pues está el ser, lo primero tenemos que evaluarnos es como está actuando nuestro ser, nuestro ser como está, si estamos en el verbo ser o estar, una cosa es estar como esposo y otra es ser esposo, una cosa es estar como hermano y otra es ser hermano, otra es estar como amigo y otra es ser amigo, la palabra que estamos trabajando hoy, el concepto que estamos trabajando hoy es primero ser, cuando yo ya soy puedo hacer y con al hacer puedo tener cosas, tengo la petición de tener salud, voy y pido por tener salud, pero cuando salgo tengo mi torta y tengo mi zanahoria, tengo mi torta y tengo mi zanahoria y yo me como la torta y digo que el lunes comienzo la dieta, pero sin embargo sigo pidiendo tener salud, pero no soy primero una persona que me cuide yo mismo, no quiero que nadie se nos vaya a incomodar allá detrás de las pantallas, pero igual también el fumar, el fumar no tiene ningún beneficio ya comprobado científicamente, la cocaína, la heroína, la nicotina, la cafeína, tú la puedes encontrar en tu ser que es la dopamina, así que vamos a trabajar mucho esta semana con el ser, con el ser, con el ser, con el ser, como soy, como soy, voy a ir a pedir para portarme mejor, para ser un mejor ser y con ese mejor ser voy a tener un hacer y con ese hacer me resulta un tener, yo quiero que usted lo interprete allá en su casa todo este fenómeno de lo que es ser más hacer igual tener, porque no tengo cosas, porque no tengo cosas que he pedido, porque no hago cosas, y porque no hago cosas, pues porque no soy la persona para hacer esas cosas, usted señor empresario, usted de locatario o usted que tiene un negocio, cuando vaya a contratar a una persona a que labore con usted, es importante que esta persona primero sea, que sea una buena persona, sea disciplinado, sea dedicado, sea una persona entusiasta, sea una persona con una muy buena actitud mental positiva, sea una persona con ética, sea una persona con valores, porque si usted encuentra una persona que es, que tiene un ser, con ella puede hacer y con ese hacer volvemos a repetir tenemos un tener, así que para terminar ya con esta cápsula volvamos entonces a tener el orden, antes de tener hay que hacer y antes de hacer hay que ser, dedicándole que tengas una muy buena noche y que haya podido quedar en ti esta función del ser y asociarte con gente que también sea un buen ser, cuando uno se asocia con buenos seres humanos, cosas buenas se pueden hacer y hay un buen tener, muchas gracias.